Buenas tardes, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de HCH, Televisión Digital, tal como usted lo menciona. Se trasladan motocicletas y vehículos que estaban estacionados afuera de la posta policial, de la Jefatura Municipal número 18, de la Policía Preventiva, hasta Vialidad y Transporte. Esto también a raíz de que la población, los habitantes, los vecinos que viven cerca de la Jefatura Municipal número 18, ya habían interpuesto denuncias para que les quitaran estos vehículos acá, porque no pueden transitar los vehículos por este sector, ni aparcar sus vehículos, las personas que viven a las orillas de esta posta policial. Esto es lo que podemos dar a conocer, hasta este momento estaremos al pendiente de que el Jefe, el Subcomisario Olvin Villanueva, nos brinde la información referente a estos trabajos que están realizando. Con usted regreso hasta los estudios de HCH, Televisión Digital.